La muerte de Esperanza, la beba de la nena de 12 años violada en Jujuy por un vecino de 60, conmovió a la sociedad. Y desató una feroz grieta entre los Provida, y los que apoyan la despenalización del aborto, quienes se manifestaron con sus diferentes posturas en las redes sociales. Granata se enfrentó con el colectivo de actrices argentinas durante el debate por la legalización del aborto. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Amalia Granata, 37, fue una de las que más fuerte se expresó sobre el tema. Desde que se conoció el caso en cuestión se manifestó en contra de la interrupción del embarazo de la adolescente. Y ahora redobló la apuesta, Esperanza QEPD, con tu llegada y con tu partida nos enseñaste demasiado, los ángeles no pertenecen a este plano, elévate y en contra paz, no te mereces este mundo lleno de odio y maldad, escribió la periodista y militante Provida en su cuenta de Instagram. Amalia Granata se mostró conmovida por la noticia de la muerte de Esperanza. Al lado de ese triste mensaje de despedida, que en apenas seis horas ya contaba con más de 13.000, me gusta, Amalia compartió una imagen de un corazón roto. Pero eso no fue todo. Es que la ex-Bedet, también subió a sus historias de esa red social una captura de pantalla con el comunicado del hospital en donde murió la beba y sobre eso comentó, Esperanza te mereces algo mejor que este mundo. QEPD, Amalia Granata publicó una historia en su Instagram despidiendo a Esperanza. La triste noticia fue confirmada en la noche de este martes por autoridades del Hospital Materno e Infantil Héctor Quitana de Jujuy, donde se encontraba internada la recién nacida. Amalia Granata se manifestó después de conocida la noticia de la muerte de Esperanza. Esperanza nació el viernes pasado mediante una cesárea programada, porque el cuerpo de su madre no podía soportar el parto inducido por el misoprostol y por consejo de los psicólogos para que no tenga contacto con el bebé, según manifestaron. Hace unos días, Granata se había manifestado en contra de la posibilidad de que le practicaran un aborto a la niña y había mantenido un fuerte cruce con Nancy Pazos por su postura, lo que van A hacer en San Pedro es un parto y cuando nazca los médicos van a asesinar a un bebé de casi un kilogramo, escribió en la red social, porque va a nacer con vida. Somos un horocomo sociedad, tristezza en lo que nos convertimos. En una segunda publicación fue por más y planteó, me pregunto quién va a ser el médico que haga el parto y asesine al bebé o lo van a dejar agonizar en una bandeja hasta que muera como lo hicieron en Entre Ríos. ¿Y los derechos de ese recién nacido? ¿Quién lo protege a él? Están vulnerados los derechos de ambos niños, remató, y cerró con otro fuerte mensaje, si no cuidamos a los más indefensos somos inviables. El egoísmo, el odio, la maldad se apoderó de mi país. Tristeza. Y tampoco te importa saber que puede morir en el parto cínica, frívola, punto, si fuera tu hija la violada y a la que le pronostican que puede morir ¿qué harías? ¿rezarle a la Virgen? ¡Suscríbete al canal!